Martín Lutero, la bula papal Poco después de clavar sus 95 tesis en Wittenberg, Lutero fue citado a comparecer en Roma para responder a la acusación de herejía. Sus amigos se llenaron de temor. Sabían el peligro que le amenazaba en aquella ciudad. Recordaban a Juan Hus un siglo antes, cómo se le había prometido un salvoconducto y un trato justo, y aún así lo quemaron en la hoguera. El elector Federico de Sajonia, uno de los siete principales alemanes, exigió que el juicio se celebrara dentro de su territorio. El legado papal asistió al juicio en nombre del papa, pero antes del juicio, se le ordenó al legado papal perseguir y condenar sin demora a Lutero, y desterrar, maldecir y excomulgar a todos aquellos, cualquiera que fuera su posición en la iglesia o el estado, que no persiguiera a Lutero y a sus simpatizantes. De esta forma, salió a relucir el verdadero espíritu de los adversarios de Lutero, sin que se viera ningún rastro de justicia. Por estas fechas, un amigo muy querido de Lutero, Felipe Melanchthon, vino para ayudarlo y a apoyarlo. Era más joven que Lutero y un erudito muy bien formado. Su cuidado, gentileza y exactitud complementaba la valentía y energía de Lutero. Se decide que se celebre el juicio en Augsburgo. Muchos amigos de Lutero le aconsejaron que no fuera, porque temían por su vida. Pero él estaba resuelto en ir a Augsburgo. Por entonces, no gozaba de la garantía de un salvoconducto y sus enemigos esperaban que viniera sin él. Pero Lutero se negó a ello. El legado, al principio, lo trató con mucha simpatía cuando conversaba con Lutero, pero subestimaba su determinación y la fuerza de sus convicciones. Lutero protesta porque le piden que se retracte sin antes mostrarle sus errores. Para cada respuesta demuestra su respaldo en la Biblia. Pero la respuesta de los prelados era siempre acalorada, repitiendo constantemente, al darse cuenta de que este debate no llegaba a ninguna parte, Lutero pidió presentar sus conclusiones por escrito y las entregó al día siguiente. Las entregó al legado, quien directamente las arrojó a un lado. Entonces Lutero enfrentó a este hombre orgulloso en su propio terreno, con las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia, demostrándole que sus suposiciones estaban equivocadas. El juicio no llegaba a ninguna parte. Poco después, Lutero se retiró junto con sus amigos. Intentaron intimidar a Lutero por medio de amenazas, pero no funcionó. Los escritos y las enseñanzas de Lutero se esparcieron por Alemania como fuego salvaje. Finalmente, Roma recurrió a una bula de excomunión. Lutero fue condenado junto con sus seguidores. Les dieron 70 días para retractarse o ser excomulgados. Normalmente esto llenaría de temor a cualquiera, pero no a Lutero. Se reunieron en torno a él un grupo de doctores, alumnos y ciudadanos de Wittenberg. Y bajó un árbol en este mismo lugar. Quemó públicamente la bula papal de excomunión y las leyes canónicas. Roma mandó otra bula de excomunión en su contra, declarando su separación final de Roma, en la que decía que era maldecido por el cielo y condenaba a cualquiera que aceptara alguna de sus doctrinas. Verdaderamente podríamos decir de Lutero, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Por más que las formas de oposición a la verdad hayan cambiado con el paso del tiempo, existe aún el mismo antagonismo y se manifestará en contra del pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Si estás siendo perseguido por los ideales que defiendes y por tus convicciones, deseo animarte. No importa quién seas, dónde estés o qué situación estés enfrentando, mantente valiente del lado de Dios. Mantente con decisión del lado de Dios, cueste lo que te cueste.